hola amigos yo soy sandy les doy una cordial bienvenida aquí al canal siempre compartimos con mucho cariño vídeos de motivación e inspiración para tu hogar manualidades decorativas y muchos rinconcitos decorados para que te animes a decorar en tu hogar hoy quiero compartirles cómo pueden hacer decoraciones económicas son en realidad proyectos pequeños pero que le darán calidad y lujo a tu casa y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Amigos siempre comparto aquí con mucho cariño Recuerde que tengo otro canal que se llama Sandy y Fergio Vlogs allí comparto cositas del día a día recetas comparto charlas bueno nos divertimos mucho así es de que los espero por allá recuerda regalarme un like antes de irte bendiciones a todos ¡Chao! ¡Suscríbete!